Vale, pues me ha enganchado el cuadro de diálogo de carga, lo cual casi me viene bien porque esto es algo que pasa de vez en cuando entonces si te ocurre, si a ti también te ocurre, pues te voy a mostrar como puedes hacer que funcione el cuadro de diálogo de carga de imágenes o de creación de nuevas imágenes y el truco es el siguiente, si estás en Photoshop para Mac, en este caso lo que tienes que hacer es ir a Photoshop ir a preferencias y nos iremos en primer lugar a generales, si estás en Photoshop para Windows encontrarás estas preferencias dentro del menú edición abajo del todo verás que pone preferencias, en mi caso dado que ahora mismo estoy en Mac voy a ir a Photoshop, voy a ir a preferencias, me voy a ir a generales y dentro de generales veremos que en la tercera opción hay una opción marcada llamada usar interfaz heredada como documento nuevo es decir, usar la interfaz antigua que es la que no falla, vemos que si este parámetro prácticamente está el tercer parámetro dentro de todo el panel de control es porque es un parámetro que es más frecuente de lo que sería deseable, así que elijo la opción de usar interfaz heredada para crear un documento nuevo voy a pulsar ok y ahora a continuación voy otra vez a crear un documento nuevo tras lo cual aparece esta ventana y esta ventana ahora sí no va a dar fallo voy a poner un nombre, josevicente-instagram-foto-perfil por ejemplo, le decimos que vamos a trabajar con píxeles, los píxeles en este caso son 320x320 la resolución como he comentado antes no importa para nada para estos proyectos de web o de redes sociales y el contenido de fondo es blanco y los píxeles son píxeles cuadrados así que pulsamos ok y ahora sí tenemos un archivo con el que trabajar, como sobre este archivo no hemos hecho nada todavía, ahora haremos algo sobre estos archivos lo primero que vamos a hacer es guardarlo, guardarlo en el formato de Photoshop para más adelante tenerlo a mano, para guardarlo en el formato de Photoshop o en cualquier otro formato me voy a ir al menú de archivo, me voy a ir a guardar como y dentro de guardar como voy a elegir que quiero guardar en el ordenador, no en la nube así que elijo la opción de no volver a mostrar porque me quiero guardar los archivos en mi ordenador, le doy a guardar en el ordenador y me voy al escritorio vamos a hacer esto un poquito más grande a ver si nos deja, me voy a curso de diseño gráfico, me voy a Photoshop, me voy a plantilla redes sociales y lo guardo me ha respetado el nombre, lo puedo cambiar si me interesa, lo guardo como josevicente instagram fotodeperfil.psd lo que vamos a hacer a continuación es repetir esta operación tantas veces como haga falta para crear plantillas para todas las redes sociales recordamos que me dejo esta plantilla sacada por aquí y ahora a continuación lo que voy a hacer es repetir este proceso de crear diferentes tamaños hay veces que cuando hago esto hay algún alumno que dice oye en lugar de crear plantillas para todas y cada una de las redes sociales porque no creas una plantilla la más grande de todas y luego a tiempo de bajar siempre estás, por ejemplo si cogiera la plantilla cuadrada pues decimos bueno cogería la de 1080x1080 porque a tiempo de bajar a 1200x1200 siempre estoy, bueno esto es cierto, esto realmente es lógico está bien pensado, yo ahora de momento lo que quiero hacer es guardarme una serie de plantillas, cada plantilla de forma diferenciada para si en definitiva si el día de mañana quizás únicamente solo quiero hacer una creatividad cuadrada para facebook no tener que coger una creatividad de instagram y luego bajar de tamaño, pero puede ser que el día de mañana quiera una creatividad tanto para instagram como para facebook y en lugar de hacer dos voy a hacer una y luego la voy a bajar de tamaño, de momento como ya digo como lo que estoy haciendo son plantillas lo que quiero hacer es una plantilla para cada una de las redes sociales es un esfuerzo, pues es un esfuerzo, pero también hay que decir que los tamaños de redes sociales no cambian cada día cambian cada dos, tres años, entonces ese trabajo que vamos a hacer pues realmente nos va a valer la pena nos va a valer la pena desde el punto de vista de que vamos a tener ya ahí guardadas unas plantillas para utilizarlas en muchas ocasiones más adelante, voy a repetir este proceso, voy a ir a archivo nuevo vemos que en archivo nuevo por ejemplo la tecla rápida en mac es command n, en windows es control n así que si yo hago muchas veces archivos nuevos pues no me voy a ir arriba a archivo nuevo sino que en mi caso voy a pulsar command n y así es más rápido y trabajo más rápido bien esto va a ser josevicente, va a ser instagram, va a ser apaisado, landscape que se llama en inglés y va a ser 1080 x 566, así que voy a copiarme esto, ok, lo guardo, lo guardo, como se guarda, vamos a verlo para guardarlo pues vemos que tenemos la opción de guardar como que es mayúsculas command s en mac en windows es control mayúsculas s, así que le doy command mayúsculas s y me lo guardo dentro de la carpeta si nos fijamos ahora dentro de la carpeta pues vemos como ya tenemos dos plantillas que es instagram apaisado e instagram foto de perfil, entonces vamos a ir creando diferentes plantillas, command n para crear una nueva plantilla esto va a ser 1080 x 1350, así correcto, que es el portrait, es decir, pego aquí y es el vertical digamos o fotografía vertical, pulso ok, command mayúsculas s y me lo guardo como plantilla, ahora hago uno nuevo y como vemos ahora vamos a square, 1080 de ancho x 1080 de alto, me vengo aquí, esto es cuadrado y me queda stories, así que pulso uno nuevo y digo 1080 x 1920, esto es stories pulso ok, command mayúsculas s, me lo guardo como stories y si nos fijamos si ahora me voy a esa carpeta del finder pues veo que ya tengo por aquí las cuatro plantillas, alguna no la he guardado parece que la de cuadrado no la he guardado, así que command mayúsculas s, la guardo aquí en cuadrado y si nos fijamos pues ya he convertido este listado de formatos que tengo aquí en este jpg pues en cinco archivos de plantilla que ya tengo preparados para cuando quiera en instagram para crear los proyectos que necesite por supuesto ahora a continuación crearemos nuevos proyectos, vamos a hacer lo mismo en un momento con facebook, con twitter y con linkedin vamos a ver